Hoy me has escrito una carta que te vas a marchar Te has encontrado con otro, otro más que más da He comprendido que quieres dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Si oyes un pájaro triste, soy osar, escúchalo Es mi canto que dice, no me olvides por favor Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tome yo de ti Me llevarás contigo a donde vayas No ganas nada yéndote y viéndome así Porque volveré a amar Y alguien devolverá Lo que siempre te di Vete cuando quieras, no quiero verte Vete cuando quieras, no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Gracias por ver el video.